A mí me interesó el telar y empecé a aprender en un telar pequeño y después de ese telar fui pasando a telares más grandes y después digo bueno me falta más y dije quiero aprender a aislar para hacer mis propios hilos y tejer yo compro el vellón yo compro el vellón a unos productores de acá del departamento y lo que hago es lavarlo después de lavarlo lo empiezo a escarminar que vendría a ser abrirlo para sacarle terminar de sacar toda la basurita que quede y ahí lo preparo para hacerlo en el uso o en la rueca. Ahí empiezo a hilar una vez terminado hago las madejas y ahí decido si tiño o no tiño y luego si tiño hago tintes naturales que son con las cortezas o raíces de aquí propias de acá del departamento. El marrón oscuro lo obtengo de lo que es la cáscara del eucalipto. La jarilla me da un mostaza según la cantidad de jarilla que le ponga puede ser un mostaza bien fuerte o apenas uno clarito y bueno y también con cáscaras de cebolla con la raíz de la espina que da larga el retortuño ese amarillo pero es con la raíz para que me dé un amarillo. Ya preparo el telar y empiezo a cargar de hebra por hebra pienso primero un diseño si lo quiero todo liso o si mezclo colores y ya cargo. Y en este momento hago chal, ruana, pie de cama, alfombras. Es algo que me gusta mucho y hay que gustarle porque a veces la parte más fea es cuando uno lava la lana que es lo más feo y no ya lo limpiás y lo haces y después cuando ves el producto terminado así guau y esto lo hice yo.